Vivi lo nuestro empieza un nuevo tiempo trayendo los cantores para el encuentro trayendo los cantores para el encuentro hoy el país se junta para cantarte uniendo las provincias con buenos aires uniendo las provincias con buenos aires Vivi lo nuestro quiere como argentinos le mostremos al mundo lo que sentimos el tango y el folclore van de la mano Vivi lo nuestro empieza un nuevo año desde buenos aires capital de la república argentina damos comienzo al programa número uno de la televisión argentina vivi lo nuestro tango y folclore que es la unión de dos programas que muchos de ustedes ya conocen vivi lo nuestro y póker de haces del tango hoy comenzamos con el folclore por la ruta 9 nos trasladamos hasta la provincia de salta donde nos encontramos con un duo que tiene más o menos la misma vida que vivi lo nuestro comenzaron allá por el año 2007 y hoy son un éxito en todos los escenarios donde se presentan ellos son claudio y cato son chuchan para todos ustedes ante la ley soy pecador cometí el error de pecar por amor en la tierra sagrada se me acusa de haber profanado el honor ir de casa mayor con un depredador en comarca privada a mi modo de ver le diré señor juez creo que en el amor es cuestión de valor y que más riesga no gana y si tengo que hacer mi descargo esta vez yo le digo que no me arrepiento de nada yo pecador que pequé por amor seducido por esta pasión pensé que tal vez a la hora del juicio final por sentir por amar al millísimo infierno me iré yo pecador que pequé por amor seducido por esta pasión pensé que tal vez a la hora del juicio final por sentir por amar al millísimo infierno me iré que voy a hacer con este amor llega loca en mi piel como un bravo por ser y su furia me arrastra y me mata de ser con su loca pasión y me dejo caer en su claro vergel donde ven mis ansias no lo puedo evitar aunque cause dolor caigo en la tentación de este amor sin pudor que a su juego me llama y si debo apostar una ficha al amor yo me juego por vos con el cuerpo y el alma yo pecador que pequé por amor seducido por esta pasión pensé que tal vez a la hora del juicio final por sentir por amar al millísimo infierno me iré yo pecador que pequé por amor seducido por esta pasión pensé que tal vez a la hora del juicio final por sentir por amar al millísimo infierno me iré yo pecador pecador que lástima que no pueda ser una balsa mi vida que lástima lo difícil que se hace ir en río arriba que pena no ser nativo de la otra punta del Paraná donde el arco iris junta color y magia del litoral que mala suerte hecha amigo no haber crecido en tu tierra aunque solo fuera un pino o una plantita de hierba que pena que yo no pueda aunque me sobrarán ganas y voz cantarte como te canta Ramón Ayala con su canción Solamente así sé cantarte a ti Misiones Toma esta canción como un ranito de flores Misiones 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 Un amor en Puerto Rico, Paranahí o Monte Carlo Paciencia de pescadores, tras el dorado, tras el pacú Secretos que guarda el río, entre posadas y el iguazú Solamente así sé cantarte a ti, misiones Toma esta canción como un ramito de flores Desde que me vi como el colibrí tu mole Tengo corazón y alma de rubri Tu recuerdo ya no es una postal, posadas Ni tu yerba tal, ni tu tierra colorada Con un sapucay siento que tu voz me llama Porque tengo en mí alma de gurí Alma de gurí Alma de gurí Tiene nuestra chacarera, color y acento de pueblo De caminos llovidos como la piel de los vientos Color de sol escarchado sobre las calles de tierra Con olor a campo arado bajo un rocío de estrellas Color de rancho tapera, de rastros que no regresa Como el río va buscando el canto de las sirenas Tiene color de armonía de los frutos campesinos Color de madre besando por el hijo peregrino Color de guitarra arado sobre una niña tanora Para alumbrar a la palabra el ordimbre de la copla Color de paleta anciana, de pintores de la vida De leyendas y nostalgias y de llantos a escondidas Y tiene la chacarera, color de nube y tinaja De los palos guitarreados de la noche a la alborada Tiene color de armonía de los frutos campesinos Color de madre besando por el hijo peregrino Nosotrossemble a todos discog 때� filed clothing Para alumna de los frutos campesinos Para alumna Por el hijo peregrino Para alumna bandas Pon Kurt Pon 不 Si 岸 de une Con las manos amasando el barro sentado en el suelo, matanquita ollera Un matraco pintando un cigarro y tocando bajito el pimpín con su quena Así pasan semanas enteras al lado de la sequía igual que el hornero Arrojando con gusto la tierra que Juancho le trajo de algún hormiguero El secreto que tienen los indios de Ceba lo lleva a la baba de hormigas Y que están en las ollas más fuertes las que duran años pa' toda la vida A Maraya volvieran los tiempos que el indio matraco a su suelo vivía Ya no hay más cenizas, los tonos llegan a San Francisco quien lo notecía Ya está vieja la pobre, su cena, su andar es muy lento parece que lleva El ocaso que ha marcado el tiempo se lo lleva el viento borrando su huella Ya descansa la india mataca, su nombre de flor se marchita en la arena En sus ollas cancha ratinaja, se fue para siempre su recuerdo queda Por ahí cuentan que el matraco Juancho salió de su choza gritando a su cena En el mundo lo encontraron muerto al lado de su cuerpo, su flecha y su quena A Maraya volvieran los tiempos que el indio matraco a su suelo vivía Ya no hay más cenizas, los tonos llegan a San Francisco quien los notecía Vamos a un pequeño corte, pero si usted todavía no se suscribió a nuestro canal de YouTube Aproveche y hágalo ahora, que nosotros ya volvemos Vivi lo nuestro empieza, un nuevo tiempo Trayendo los cantores para el encuentro Mi nombre es Analia Sesta, yo soy contadora de la obra social del personal de Industria del Tabaco En este momento estamos en la sede central, en el edificio de la calle Monorino 281 En el barrio de Flores, en la ciudad autónoma de Buenos Aires Esta es una obra social que da cobertura a todos los obreros del tabaco Es una obra social nacional, especialmente en el norte del país Cobertura de lo que establece el programa médico obligatorio Subsidios, estamos al lado de los compañeros a través de nuestra mutual De distintas acciones sindicales Esa es la misión que nos ha fijado nuestro presidente El compañero Juan Martini, que preside esta obra social hace muchos años Vividi lo nuestro empieza, un nuevo tiempo Trayendo los cantores para el encuentro Y seguimos en la provincia de Salta Con este artista, porque es artista, porque él es completo Es cantante, es actor, es productor Él hace de todo Él comenzó en un programa muy famoso acá en la televisión argentina Y desde ahí largó su carrera como solista Y hoy sigue cantando y sigue haciendo de todo artísticamente Y él es el señor José García, aquí para todos ustedes ¿Cuánto tiempo más tendría yo que esperar? Para un beso de tu boca un día al fin poder robar Y decirte que te quiero cada día más Sentimiento muy profundo no podré explicar Tal vez a ti mis palabras te parezcan sin verdad Pero es lo que siento con el alma puedo yo jurar No pretendo que me creas De ti quiero más, siempre más, mucho más Y entregarte por siempre mi vida Eternas caricias y noches de libertad Y en tu cuerpo de locas pasiones Sembrar ilusiones De volverte a amar Que tu paso por mi vida no sea un beso y nada más Como una canción bonita que de moda pasará Quiero dejar huella, sangre y fuego en tu corazón Mi corazón por amor Y entregarte por siempre mi vida Eternas caricias y noches de libertad Y en tu cuerpo de locas pasiones Y en tu cuerpo de locas pasiones Sembrar ilusiones De volverte a amar Y entregarte por siempre mi vida Eternas caricias y noches de libertad Y en tu cuerpo de locas pasiones Y en tu cuerpo de locas pasiones Y en tu cuerpo de locas pasiones De volverte a amar Y entregarte por siempre mi vida Eternas caricias y noches de libertad Y en tu cuerpo de locas pasiones Sembrar ilusiones De volverte a amar De volverte a amar En tu cuerpo de locas pasiones De volverte a amar En esa mirada tan profunda descubrí toda la inocencia y la pasión que imaginé Pasión desbordante, locura de amor, quiero yo ser parte de tu historia por favor De tus besos dulces, quiero yo la miel y sanar por siempre tu dolor Héroe de tu corazón, el héroe de tu vida soy Héroe, protegerte y darte lo mejor de mí, no serás fortuna, no, serás simplemente eterno amor Supe que hace tiempo tú sufriste por amor, quiero ser quien sane de a poquito ese dolor Llevarte en mis brazos, navegar desnudos, abriendo caminos que no terminan jamás De tus besos dulces, quiero yo la miel y sanar por siempre tu dolor Héroe de tu corazón, el héroe de tu vida soy Héroe, protegerte y darte lo mejor de mí, no serás fortuna, no, serás simplemente eterno amor ¡La manos! Héroe de tu corazón, el héroe de tu vida soy Héroe de tu corazón, el héroe de tu corazón, el héroe de tu corazón, el héroe de tu corazón, serás simplemente eterno amor 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 es como el nuestro que dan ya muy pocos Decían locas en estrellas sin oír deseos Deshojar una rosa ya es cosa de tontos Aquí no interesan ya los sentimientos Como los unicornios van desapareciendo Amar es algo hermoso solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro no debe morir jamás Amor es como el nuestro cada vez hay menos En los muros casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo De sábanas bojadas hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Amar y ser amado Estarse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los unicornios van desapareciendo Amar es algo hermoso Amar es algo hermoso solo es cuestión de un beso Amar es algo hermoso solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro no debe morir jamás 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 Bueno Vamos a un pequeño corte Pero si usted quiere comunicarse con nosotros Tome nota de las redes sociales que figuran al pie de pantalla Y escríbanos que nosotros le vamos a contestar Ahora quédese ahí que ya volvemos Mi nombre es Analia Sesta Yo soy contadora de la obra social del personal de Industria del Tabaco En este momento estamos en la sede central En el edificio de la calle Bonorino 281 En el barrio de Flores En la ciudad autónoma de Buenos Aires Esta es una obra social que da cobertura a todos los obreros del tabaco Es una obra social nacional Especialmente en el norte del país Cobertura de lo que establece el programa médico obligatorio Subsidios Estamos al lado de los compañeros A través de nuestra mutual De distintas acciones sindicales Esa es la misión que nos ha fijado nuestro presidente El compañero Juan Martini Que preside esta obra social hace muchos años Yo pecador Defendé por amor Seducido por esta pasión Pensé que tal vez A la hora del juicio final Vive lo nuestro quiere Como argentinos Le mostremos al mundo lo que sentimos El tango y el folclore Van de la mano Y en el bloque de tango Vamos a recordar A grandes cantores Que pasaron por la orquesta Del maestro Aníbal Troilo Queremos agradecer a la gran persona Que fue para nosotros El señor Alfredo Gago Quien nos ha facilitado todo el material Así que ahora disfrutemos de la música Allá por el 37 Era chiquitito así De una prueba control Este es muy chico Dijo no, no, no Mi orquesta no Y después no tenía cabida Y pasaban los años Hasta que se dio la coincidencia Ya por 1962 Y se incorporó a la orquesta Dejando realmente un sello maravilloso En su paso por esa orquesta Me refiero a uno de los grandes cantores Aníbal Troilo Roberto Rupino Malena Canta el tango Como ninguna Y en cada verso pone Su corazón A suyo del suburbio Su voz Perfuma Malena Tiene pena Levanta Tal vez Allá en la infancia Su voz Te alondra Como ese tono Oscuro De callejón O acaso Aquel romance Que solo nombra Cuando se pone triste Con el alcohol Malena Malena Canta el tango Con voz De sombra Malena Tiene pena De mando León Tu canción Tiene los periodes El último encuentro Tu canción Se hace amarga En la sal De recuerdos Yo no sé Si tu voz Es la flor De una pena Solo sé De que al rumor De tus tangos Malena Te siento más buena Más buena Que yo Gustavo Son queridos Abandonados Que cruzan Sobre el barro Del callejón Cuando todas las puertas Están cerradas Y lateran Los pasos Tantas De la canción Malena Canta El tango Con voz Quebrada Malena Tiene pena De Te Bando De La orquesta de Troyes Ya por 1950 Y desde el 50 Al 55 Reina En la orquesta De Pichuco Este galán Cantor Llamado Jorge Casal Bienvenido A la orquesta De Pichuco Se arrima Se arrima el corazón Que sufre más Esthercita Y mi mijo Morinón Judejando Su destino De percal Vistieron al final Mortajas de razón Al eco funeral De tu canción Pantoneón Pantoneón Hoy es noche De fantasma Y puedo confesar De la verdad Topa Topa Pina Pina Tango Tango Envalado En la rocura Del alcohol Y la madura Pantoneón Para que nombrarla tanto No duele Que esta De olvido El corazón Y ella vuelve Noche a noche Con un canto En la rocura De tu santo Llegando Tango Aplateado La luna El río Chuaera Y hay un barco Que vuelve Del mar Con un dulce Pedazo De cielo Con un viejo Puñado De sol Golondrina Fuertita En el viento Porque Calla Rebotantara Con un vaso De alcohol Y de miedo Tras el vidrio Empañado Y un par Y la cantina Llora siempre Que te evoca Cuando toca Piano Piano Su acordeo Del italiano La cantina Es un poco De la vida Donde estaba Escondido Tras el hueco De mi mano De esa más silenciosa Mariposa Que al volar Me dejó Sobre la boca Así Me dejó Sobre la boca Su salado Justo Amar Bueno Seguimos con Los recuerdos Del 63 Al Vos Al 75 Se llama Tito Reyes Tiene alma Deporteño Es como un buzón Cantando en una esquina Pinto Yo soy del 30 y pico Así dice la gente Del 30 No, es del 30 Yo soy del 30 Yo soy del 30 Cuando a Carlitos Se lo llevaron Cuando a Corrientes Ven a ensanchar Cuando la vida Me hizo sentir Yo soy del tiempo Que me enseñaron Las madrugadas Lo que sufro Y desde entonces Tuve de amigo A Uero Bansi Y dice Y así he vivido Sin claudicar A veces bien A veces mal Yo soy un cancho De buenos aires Hecho a cortada Y diagonal Cuando la mano Bien se agotaba Cuando las manos Lo que fallaba Yo soy del tiempo Yo soy del tiempo Que me enseñaron Un cancho de buenos aires Hecho a cortada Y diagonal Yo soy un cancho De buenos aires Hecho a cortada Y diagonal Yo soy del 30 Yo soy del 30 Cuando a Corrientes Cuando a Corrientes Nos paludaron Yo soy del 30 Yo soy del 30 Cuando a Carlitos Se lo llevaron Cuando a Corrientes Ven a ensanchar Cuando a Corrientes Toda la vida Me hizo sentir Yo soy del tiempo Que me enseñaron Las malgadas Lo que sufrí Y desde entonces Tuve de amigo Que me enseñaron Que me enseñaron Que me enseñaron Y así es vivir Sin claudicar A veces bien A veces mal Yo soy un cancho De buenos aires Hecho a cortada Y diagonal Yo soy un cancho De buenos aires Hecho a cortada Y diagonal Vamos a un pequeño corte No se mueva de ahí Que ya volvemos con más Vivilo Nuestro Tango y Folclore Vivilo Nuestro quiere Como argentinos Le mostremos al mundo Lo que sentimos El tango y el folclore Van de la mano En abril Los medios de comunicación De Argentina y Uruguay Están de fiesta Radio Televisión Sitios digitales Redes sociales Participando Del mayor encuentro De amistad Entre ambos países Premio Binacional Río de los Pájaros Decimoprimera edición Bodega Robinson Concordia Vivilo Nuestro quiere Como argentinos Le mostremos al mundo Lo que sentimos El tango y el folclore Van de la mano Y en el último bloque De este programa Seguimos disfrutando De los grandes cantores Que pasaron por la orquesta Del maestro Aníbal Troilo Adelante director Desde el año 1956 Hasta 1961 Tallaba en la orquesta Aníbal Troilo Un cantor Que venía De los pagos De Chacabuco Me refiero A quien canta Ahora con las guitarras Argentinas Ángel Cárdenas Yo no puedo equivocarte Sos la última en mi vida Y es la última moneda Que me queda por jugar Si no gano tu cariño La daré por bien perdida Ya que nunca más La vida me permitirá ganar Te confieso deslumbrado Que no esperaba tal cosa Ya están luciendo mis sienes Pinceladas de marfil Ya mi patio Abandonado No soñaba con la rosa Y se realizó el mirar Con la última de haber Sos la última y espero Que me traigas la ternura Esa que he buscado en tantas Y que no pude encontrar Ya no quiero pasión Ni amor Ni aventuras Yo te quiero compañera Para ayudarte a luchar Para ayudarte a luchar No me importa Tu pasado Ni soy quien para juzgarte Porque anduve a los ojos Con la vida Con la vida yo también Además Además hay un motivo Para quererte y cuidarte Si adivinas con mirarte Que no te han querido bien Nació en un barrio Con malvón y luna Por donde el hombre Sueña sergan velas Y de de pibes Fue poniendo el hombro Y anchó a trabajo La sonrisa buena La sal del tiempo Le curtió la cara Cuando una mina Lo dejó en chancleta Y entonces solo Para siempre solo Largó el laburo Largó el laburo Y se metió en la huella Marevo Te olvidaste los bonicheros A ver lo de tu vieja Marevo Se agrandaron tus hazañas Con las copas de gineo Por ella Tan solo por ella Dejaste una huella De amargo rencor Marevo Que triste Jugaste y perdiste Tan solo por ella Que nunca volvió Tan pobre Tan pobre De taques Redobrando cales Para que se entre Las muchachas Vuelves Y allí el silencio Que mastica el pucho Dejando siempre La mirada A cuenta Dicen que Dicen que Una noche Es zurda Con el cuchillo De sojo La espera Y entonces Y entonces Solo como flor de orilla Largó el cansancio Y se mató Por ella Marevo Te olvidaste los bonicheros Los arreglos de tus viejas Marevo Marevo Se agrandaron Tus hazañas Con las copas de ginebra Por ella Tan solo por ella Dejaste una huella De amargo rencor Marevo Que triste La tuya Dejaste y perdíte Tan solo por ella Que nunca volvió Dicen que Dicen que Esta compagna Vosca Dicen que Dicen que Perdo Tu suon Avan das Dicen que Que voglio Sempre E que Tutta Vita Mía Inciobole Settiche E Mánucce Saccolí E Que voglio Vena E Que voglio Vena So Dicen Cello Bung Es que No Más Puerdo Más Es Sono Gentil Sospiro Mío Carnal Cama Tormienta Lada Más E No Me Fue Campo 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 Callejón Vuelta De rocha Bodegón, Genaro y su acordeón Cansoneta gris de ausencia Clue el balón de penas viejas Escondidas en la sombra del flor Dolor de vida Mamá, mamá Tengo blanca la cabeza Y yo siempre en esta mesa Aferrado a la tibieza del alcohol Canta, Nápoles Cuando escucho Oh, sol a mí Senza mamá Senza amor Siento un frío Aquí en el cuore Que me llena de ansiedad Y ser el alma de mi Que dejé cuando era un niño Llora, llora, sol a mí ¡Oh, sol a mí, oh, sol a mí, oh, sol a mí, oh, yo también quiero De mis páginas vividas Siempre guardo un gran recuerdo Mi emoción no las olvida Pasa el tiempo y más me acuerdo Tres amigos siempre fuimos En aquella juventud En aquella juventud Era el trío más mentado Que pudo haber caminado Por esas calles del sur ¿Dónde está el trío más a mí, oh, sol a mí, oh, sol a mí, oh, sol a mí? ¿Dónde andará Pancho Alcina? ¿Dónde andará Balmasea? Yo los espero en la esquina De suarecinecochea Ninguno acude a mi cita ya, a mi vida toma el desfío La guardia vieja me grita bien, a disperseo aquel tío Pero yo igual los recuerdo, mis dos amigos de ayer Una noche allá en Portones, me salvaron de la muerte Y nunca faltan encontrones cuando un pobre se divierte Y otra vez, allá en Barranas, esa deuda le empané Y siempre juntos nos veían, esa amistad nos tenía Atados siempre a los tres ¿Dónde andará Pancho Alcina? ¿De dónde andará Farmacia? Yo los espero en la esquina De suave sin el coche, hoy, ninguno acude a mi cita ya A mi vida toma el desfío, hoy, la guardia vieja me grita bien, a disperseo aquel tío Pero yo igual los recuerdo, mis dos amigos de ayer Aplateado la luna en el río Chuedo Y hay un barco que vuelve del mar Con un dulce pedazo de cielo Con un viejo puñado de sal Golondrina perdida en el viento Porque calle remota andará Con un vaso de alcohol y de miedo Tras el vidrio empaneado de un bar La cantina Llora siempre que te evoca Cuando toca piano, piano, su acordeón El italiano La cantina Que es un poco de la vida Donde estabas escondida Tras el hueco de mi mano Que te llama silenciosa, mariposa que al volar Me dejó sobre la boca, sí Me dejó sobre la boca Su salado gusto amar Se ha dormido entre jarcias la luna Lloró un tango su verso tristal Y entre un poco de viento y de espuma Llega el eco fatal de tu voz Tarantela del barco italiano La cantina se ha puesto feliz Pero siento que lloran lejano Un recuerdo vestido de gris La cantina La cantina Llora siempre que te evoca Cuando toca piano, piano, su acordeón El italiano La cantina Es un poco de la vida Donde estabas escondida Tras el hueco de mi mano En mi mano Que de cada cienciosa No hay poca que al volar Me dejó sobre la boca, sí Me dejó sobre la boca Su salado gusto amar Y llegamos al final del programa del día de hoy Yo me despido de todos ustedes Hasta la próxima semana Aquí por la pantalla de Argentinísima Satelital Chau, que lo pasen bien Vivir lo nuestro empieza Un nuevo tiempo Trayendo los cantores Para el encuentro Trayendo los cantores Para el encuentro Hoy el país se junta Para cantarte Uniendo las provincias Con Buenos Aires Uniendo las provincias Con Buenos Aires Vivir lo nuestro quiere Como argentinos Demostremos al mundo Lo que sentimos El tango y el folclore Van de la mano Vivir lo nuestro empieza Un nuevo año